hola qué tal soy rubén olasco y bienvenidos a su canal y bueno como vieron en el título en el vídeo de hoy se trata de una nueva intro que me hizo mi hermana y bueno espero les guste pero antes de comenzar quiero decir unas palabras bueno espero que se haya pasado muy bien todos con su familia muchos seres queridos y les deseo un buen 2018 que se vean con todo mucho éxito a todos ustedes y bueno comenzamos con el vídeo y bueno aquí les dejo mi intro y ahorita al terminar la intro me dicen si les gustó vamos a ver dentro y bueno espero que les haya gustado esta intro si es así me pueden regalar muchos likes comentar si les gustó he compartido con todos sus amigos para que este canal sigue creciendo rápido ya estoy muy feliz porque ya vamos a llegar a los 1400 suscriptores y vamos con todo familia y bueno también quiero aquí poner una foto de que subí mi instagram por favor vayan a darle like esta foto de mi instagram que la subí y y le voy a dar el amor y bueno nos vemos en un próximo vídeo y bueno antes de finalizar con este vídeo voy a mandar unos saludos especiales la primera persona es para una gran este fiel seguidora que me apoya muchísimo es para ti Greta me llamo mi niña y muchas gracias por por el apoyo que me das y también quiero mandar un saludo para mi amiga ari suárez y su hermana que siempre me están apoyando y compartiendo mis vídeos la verdad se lo agradezco muchísimo y también los amo mis niñas gracias por el apoyo y también un fuerte saludo para mi compañera bueno una gran amiga de mi salón que es victoria te mando un saludo y muchas gracias por compartir todos mis vídeos y también un saludo para su novio eric que también me apoya muchísimo y bueno estos son los saludos especiales si ustedes quieren este un saludo en el próximo vídeo voy a hacerlo con mucho gusto nomás este déjenme los comentarios y yo con mucho gusto les voy a mandar sus saludos bueno ahora sí nos vemos en un próximo vídeo y y no se olviden de activar las notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo bueno así nos vemos en un próximo vídeo chau chau